Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 370 del manga de Boku no Hero Academia y si en esta ocasión tenemos un capítulo bastante intenso ya que pasamos al escenario de Shoji contra Spinner en una situación bastante complicada para los héroes ya que son superados extremamente en número. Además de que en este capítulo también se aborda una situación bastante intensa en el tema social ya que si se habla acerca de la discriminación hacia los mutantes plasmándolo de una manera bastante interesante en el universo de Boku no Hero Academia y dándole una profundidad más grande de la que creí que tendríamos la verdad es que este capítulo es impresionante pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en el mismo así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 370 está titulado Historia haciendo referencia a lo que veremos con respecto a la relación de los mutantes y no mutantes. Pero bueno ya comenzando con el capítulo de primera instancia se nos muestra una especie de flashback en la cual de manera general se representa la situación de los mutantes en la sociedad. Ya que observamos como en el pasado la mayoría de las personas odiaba y aborrecía a los mutantes diciendo que no deberían salir de sus hogares además de que básicamente su sangre estaba contaminada y que no querían estar junto a ellos diciéndoles que se vayan y regresen a su extraña tierra. Básicamente declarando que ellos jamás iban a aceptar a aquellas personas con sangre contaminada. Para dejar en claro la situación los mutantes son todos aquellos que no tienen un aspecto humano y debido a esto la discriminación hacia ellos se ha hecho cada vez más grande en la sociedad. Este es un aspecto muy importante ya que en el universo de Boku no Hero Academia en múltiples ocasiones se nos hizo una referencia a todo esto. Es decir no es una temática que haya salido de la nada sino que ya sabíamos que este tipo de discriminación existía hacia los mutantes. Es por eso que este capítulo es tan profundo. Pero bueno de esta manera ahora si comenzamos directamente con los acontecimientos. Ya que regresamos un poco en el tiempo para comprender muchísimo mejor la situación con respecto a Kurohiri. Diciéndonos que después del anuncio que se dio con respecto a la derrota de Davi las cosas en el campo de batalla de Spinner comenzaban a avanzar. Ya que como sabemos este tenía como objetivo principal liberar a Kurohiri. Diciéndonos que básicamente Kurohiri es considerado como el Nomu de alta gama que se acerca a la perfección. Debido a que además de conservar sus habilidades el razocinio del mismo es bastante elevado. De esta manera se nos dice que Kurohiri está siendo apresado en la cima del hospital. Por lo cual Spinner había sido enviado en la misión de liberarlo. Obviamente junto a los miembros restantes del ejército de liberación. Pero el número aumentó en gran medida ya que también una enorme cantidad de civiles se unió a este grupo. Esto debido a la lucha por la cual supuestamente está peleando a Spinner. Es decir la discriminación contra los mutantes. Es por eso que las personas aprovecharon esta revuelta por parte de Spinner para unirse a la lucha. Diciéndonos que hay un total de 15 mil personas los cuales están marchando al hospital. La verdad es que este escenario es completamente brutal. Y para complicar aún más la situación para los héroes. Observamos que se nos dice que reuniendo a los héroes que están protegiendo el hospital con los policías. Simplemente hay alrededor de 200 de ellos. Por lo que si la batalla está completamente dispareja. De esta manera observamos que uno de los que está protegiendo el hospital es el mismísimo Present Mike. Diciendo que al parecer Shirakumo se ha vuelto muy popular. De esta manera observamos como Present Mike lanza un ataque con su voz. Para tratar de ahuyentar a la mayoría de este ejército. Pero lamentablemente justo en este punto sale un personaje que puede bloquear su sonido. Para que después otro se lance al ataque contra el mismísimo Present Mike. Afortunadamente observamos como Koda gracias a su Quirk. Llama a unos pájaros para que puedan salvar al mismísimo Present Mike. Aunque la situación es absolutamente ridícula. La desventaja de los héroes es impresionante. De esta forma observamos una escena que me gustó muchísimo. Ya que los policías al verse superados en enorme cantidad. Dice que es momento de llamar refuerzos. Lamentablemente como sabemos en este punto no hay refuerzos que puedan llegar a ayudarlos. Por lo que esto es lo que le dicen. Lamentablemente los héroes están siendo totalmente superados. De esta manera observamos como Rocklock también se encuentra en el campo de batalla. Y dice que no comprende como es que todas estas personas pueden seguir tan fielmente a su líder. Siendo algo completamente impresionante. Y que complica las cosas de una manera brutal. Pero como sabemos básicamente lo que está uniendo a todas esas personas es el odio. Declarándole a Rocklock que aquellos con rostro humano jamás podrían entenderlo. Derribando a este héroe y posteriormente yendo contra el mismísimo Koda. El cual a pesar de que no tiene rostro humano simplemente lo consideran como un traidor. Esto por estar peleando del lado de los héroes. Diciendo que probablemente es porque vivía en la gran ciudad. Y no conoce de la discriminación que hay hacia ellos. La verdad es que toda esta pelea fue completamente brutal. En ese momento observamos la aparición de un mutante más. Que comienza a dar una especie de discurso hacia todo el ejército. Hablando, hablando mucho más acerca de la opresión y la discriminación que hay contra los mutantes. Haciendo referencia a la orden 66 de la gran purga Jedi. Siendo esto un evento conocido para los conocedores de Star Wars. Honestamente yo no sé mucho al respecto pero leí un poco. Y básicamente esta orden requería eliminar a todos los Jedi. Es decir a todas aquellas personas con poderes especiales o diferentes. Siendo la referencia que este líder de los mutantes quiere dar. De esta manera comienza a hablar de la historia de violencia que ha habido hacia los mutantes. Ya que por el simple hecho de ser diferentes ellos han sido maltratados y discriminados. Además de también decirles que eran asquerosos. Además de aclarar que a pesar de que se diga que en la actualidad no existe esta discriminación. Sobre todo porque hay algunos líderes de los altos mandos que son mutantes. Además de que también en la actualidad los mutantes pueden caminar por la calle sin tanto problema. Aún así ese odio y discriminación sigue existiendo. Por lo que debido a que aquellos con cara humana son mayoría. Los mutantes siempre se han visto restringidos al respecto. Como ya lo mencioné a lo largo de Boku no Hero Academia. Ha habido casos que representan todo esto. Recuerdo como al mismísimo All4One le pidieron ayuda para que alguien removiera su Quirk. Esto con el objetivo de dejar de ser un mutante. Y de hecho este mismo líder menciona que la mayoría de los mutantes. Se ha planteado el hecho de dejar de tener su Quirk. Otro ejemplo también de esto es cuando tuvimos a la waifu furra. Como sabemos ella fue atacada por el simple hecho de ser diferente. Hasta que apareció Deku a ayudarla. Pero realmente fue tratada bastante mal e incluso no era aceptada en los refugios. Por lo que si como dije la situación de la discriminación es real y ya se había visto anteriormente. De esta manera continuando con el discurso. Observamos como se nos dice que ellos no son héroes para los mutantes. Ya que el verdadero líder y aquel que los va a guiar es el mismísimo Spinner. Lamentablemente en este punto observamos que Spinner está completamente perdido. Y no tiene ni idea de lo que está pasando. Ya que debido al poder que le dio All4One actualmente su mente está en blanco. De esta manera observamos como le preguntan al líder cuál es su orden. A lo que lo único que Spinner puede gritar es traigan a Kurohiri de regreso. Ya que básicamente esas son las órdenes que tiene Kurohiri. En este momento observamos como Spinner estaba dispuesto a atacar a dos policías. Observando como uno de ellos era incluso un mutante. Pero al parecer para Spinner no tiene ningún sentido. Afortunadamente en este punto observamos la aparición de Shoji. El cual ataca directamente a Spinner para desviar su ataque. Lamentablemente una vez más debido a la superioridad en números que tienen los mutantes. A pesar del ataque de Shoji. Y observamos como este rápidamente es rodeado y superado por todos. En este momento observamos como Shoji comienza a gritarles a todos. Que si escucharon lo que ocurrió en Yaku en la guerra anterior. Ya que los héroes se enfocaron principalmente en evacuar a todas las personas del hospital. Para que ellas estuvieran seguras en el ataque. Preguntándoles a todos que haya cerca de eso. Que si incluso han pensado en todos aquellos que se encuentran en el hospital. Además del propio Kurohiri. Observando en este punto también un flashback de Shoji. El cual también al parecer atravesó por toda aquella discriminación que mencionan los mutantes. De esta manera regresando a la actualidad. Observamos que Shoji declara. Que si ellos no han pensado con respecto al ataque del hospital. Y en qué beneficia esto a su causa. Entonces él jamás los va a perdonar. Dejándonos con la frase final de el joven que grita en contra de la oscuridad. Y revelándonos finalmente el rostro de Shoji. Ya que como sabemos este personaje. Muy probablemente viene conectado al trasfondo que nos van a dar. Acerca de la discriminación. Y el hecho de no mostrar su origen mutante. Sino que más bien sabía que el mejor camino para convertirse en héroe. Era no mostrar esa parte y darle seguridad a las personas. Obviamente no es lo mejor. Ya que creo que Shoji va a decir que es verdad todo esto por parte de la discriminación. Pero que aún así él se convirtió en héroe para tratar de lograr esta igualdad. Es decir no que los mutantes sean superiores a los no mutantes. Sino que a final de cuentas ambos se acepten. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. Y la verdad es que este tema me llama muchísimo la atención. Creo que el duelo de ideologías entre Shoji y Spinner va a ser brutal. El único problema es que Spinner está totalmente loco actualmente. Pero creo que Spinner también tenía varios argumentos para reflejar sus ideologías. Y esta era una de las razones por las cuales él fue elegido como el líder de los mutantes. De cualquier forma el otro tipo que está ahí pudo reflejar bastante bien el concepto de la discriminación hacia los mutantes. Y la lucha de estos. Aunque el punto de Shoji es realmente impresionante. ¿Qué sentido tiene atacar un hospital? ¿Qué beneficio hay para los mutantes hacer esto? Y realmente creo que las personas que se unieron a este ejército no tienen ni la menor idea. Yo creo que el objetivo principal de Shoji aquí va a ser detener a todas aquellas personas que no son del ejército de liberación. Aquellas personas que simplemente son mutantes y están luchando por la igualdad. Creo que Shoji es aquel que tiene que tratar de convencerlos de que este no es el camino correcto para lograr que los acepten. Y simplemente el hacer esto va a complicar mucho más las cosas. Pero bueno la verdad es que este ha sido un capítulo bastante interesante y profundo. De verdad me llamó muchísimo la atención que Horikoshi meta este tipo de temáticas al manga. Pero honestamente como dije es algo que se ha venido trabajando desde varios capítulos atrás. Por lo que la situación me encanta. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Benja López, Misael Villanueva, Sobeida Mendoza, Gabriel de Rogel, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.